Pues sí, seguimos con los hauls. He sacado la bolsa, que lo tenía todo metido en una bolsita del primal, y digo, bueno, voy a hacer un haul de cosas variadas. Lo voy a dividir, porque no sabía que tenía tanto. Así que, nos quedan otros dos hauls. Uno de productitos del cuidado de la piel y de maquillaje, y otro pues de cositas variadas. Así que nada. A mí en mi casa me mata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy, otro haul. Aquí he ido acumulando cositas, las he ido guardando, y cuando me he puesto a sacarlas, pues había más de lo que me esperaba. Así que nada, lo primero que voy a hacer es recomendaros un canal hoy, que también me gusta a mí, pues mucho. Además es una chica, bueno, que os voy a poner por aquí el nombre, para que entréis en su... Por aquí os voy a poner, perdón, la captura de pantalla de su canal, y en la cajita de descripción os voy a poner el enlace directo al canal. Se llama Roberta Archirilla, ¿vale? Y pasaros, pasaros porque os va a gustar su contenido, y si os apetece, como siempre, pues suscribiros al canal, y os va a gustar, de verdad. Entonces, pues nada, una vez dicho eso, bueno, os voy a decir que lo primero que tenéis que hacer es, los que no estéis suscritos, suscribiros a mi canal, y activáis la campanita, porque como os dais cuenta, últimamente, bueno, hay muchos haul. Luego, a ver cuándo os puedo enseñar los cambios que ha habido en mi casa de decoración. Tengo ganas de hacer algún vlog, y para que no os perdáis nada de esto, os tenéis que suscribir, activar la campanita, para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube os avise, me regalaréis un like, que eso me ayuda muchísimo, y ya sabéis que todo es totalmente gratuito, y dejadme comentarios, porque me gusta leerlos, y luego siempre os suelo contestar, antes o después, vale, lo sé. Hay veces que tardo más, y otras veces que tardo menos, pero acabo contestando. Así que, nada, una vez dicho esto, sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, bueno, lo primero que os voy a enseñar es el variado, ¿vale? Para que veáis un poquito de todo, son cositas que he cogido en el mercadillo, también en Kikasburgos, he pedido por Aliexpress, y pues ahí estaban, y ni me acordaba. Así que, nada, vamos a empezar primero por lo de Kikasburgos, ¿vale? Ya os enseñé que me había cogido allí una chaqueta verde y otra en color tostado, que la verdad es que gustaron mucho, y ese mismo día, pues también me cogí, como no me iba a coger yo unos pendientes, pero es que fijaros qué cosas más bonitas. Tiene unos complementos, tiene unas cosas preciosas. Marta, que es la dueña de Kikasburgos, ¿vale? Tiene, pues, que no es necesariamente todo. La tienda sí que es verdad que es estilo andaluz, pero no solamente tiene, pues, trajes y vestidos y cosas de baile. También tiene ropa, la verdad es que es muy chula, la ropa que tiene. Yo hay veces que por talla, pues, no llego, pero bueno. Y ahora que se acerca la feria de abril, o los... ¿Cómo se llaman los...? Bueno, pues el... Bueno, no va a salir el nombre. Venga, da igual. Porque nos vestimos un poquito más así de tipo camperas y andaluzas, sevillanas y demás, pues pasaros por allí si os falta algún complemento o queréis una faldita, una blusita, que tiene mogollón vestidos de sevillanas preciosos. Tiene unas faldas... Buah, de verdad. Es súper recomendada y los precios están bastante bien, ¿eh? De verdad. No es... Bueno, es pues... Muy bien. A mí, yo vamos. Yo suelo ir de vez en cuando y la verdad es que yo compro mucho tema complementos porque me encantan este tipo de pendientes y demás. Pero bueno, creo que os lo he dicho en un vídeo que allí nos hemos cogido la ropita para nuestro festival de baile y es increíble. Hasta junio no lo vais a ver. Pero ya veréis qué cosa más bonita hemos cogido. Y nada, estos pendientitos también tiene muchos de estos tipos grandotes y demás para ir de sevillana y de tal y demás. Pero yo estos los voy a usar, pues, para cualquier día. Y esto es lo que me he cogido en Kikadurvos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues seguimos con los complementos. Nada, esto es un collarcito con una piedra que me encanta porque es así como si fuese una pirámide. Si la veis así. Y bueno, pues me lo cogí en el mercadillo. Me costó 3 euros. Y tenía muchísimas ganas de esta piedra. La verdad es que no es nada. Pero no sé. Cuando la vi me dio buena vibración. Y me lo cogí. Así que nada, va con un cordoncito de estos de tipo cuero. Pero lo que más me llamó la atención fue la piedrita, que es en tonos morados y blancos. Otra cosita. Vale. Bueno, un día que estuvimos en Teli, cogí varias cosas. Entre ellas, ese corazón. Bueno, que está ahí. Y alguna otra cosita más que ya os lo enseñaré. Porque es que, claro, yo lo he ido colgando ya. Porque ya lo tengo desde hace, mogollón. Y cogí dos paquetes todos de estas luces que me costaron exactamente... Si viene el precio, os lo digo. Ajá. 6 euros, ¿vale? Entre 16 luces LED. Y tengo las cajitas porque las he guardado. Pero que ya las tengo también colocadas. Ya os lo enseñaré también cuando os enseñe mi nuevo house tour con la redecoración. Vale. Y van a pilas, ya sabéis. Y son como bombillitas. Bueno, esas ya las veréis. Eso es otra cosita que cogí en Teli. Cogimos más, ¿eh? Había otra cosita que... No me acuerdo, pero bueno. Cogí... Cogimos, digo, porque iba con estela. Qué raro, ¿verdad? Otra cosita ya que me cogí por Aliexpress. Tenía muchísimas ganas de una funda para el móvil. De estas que llevan la... La cuerdecita para llevarlo colgado. Porque, bueno, pues si en algún momento te apetece grabar algo por ahí, muchas veces por no sacar el móvil del bolso, dices, va, paso, no lo grabo. Entonces, pues nada. Me cogí la funda, que es súper chula, mirad. Es así en rosa como con estrellitas. Es muy yo. Y junto con la funda me cogí... A ver. Vale. Esto para pegarlo en ella. Pues para cuando quieres hacerte a lo mejor un selfie o tal. Tiene una forma de cabeza de gato, yo creo que es. Pero bueno, me gustó porque era rosa. Luego resulta que los he visto aquí en el bazar chino. Pero bueno, pues ahí. Y eso. Esto es lo que me cogí en Aliexpress. No sé si la funda me costó... No llegó a 3 euros y esto no llegó a 1 euro o algo así. Pero vamos, que estaba esperando a utilizarlo. A enseñaroslo primero y luego utilizarlo. Porque pienso cambiar el móvil a esta funda hoy mismo. Otra cosita, esta me la pedí por Aliexpress. Y luego también la tienen aquí los chinos. No recuerdo lo que me costó. Y esto es para el coche. Vale. Mirad. Va ahí, metido en... En los cacharritos por donde sale el aire del coche. Pues cuando voy en el coche a lo mejor que os... Que grabo algo o grabo los tiktok o tal. Pues bueno, pues para en vez de llevar el móvil de la mano y ir dando bote, pues... Pues nada, me lo cogí. Lo puedes poner en las dos posiciones. Tanto así como en horizontal como en vertical. Y no sé también si me costó un euro o algo así. Más o menos. Ahora lo que queda son todo. Bolsitos y carteritas del mercadillo. Este es el primero. Este no es mío, es de Estela. Es una cartera. La verdad es que es una monada. Porque viene súper completita por dentro. Luego aquí trae también para meter, si quieres, el móvil. Y trae esta cuerdecita para que lo lleves tipo bolso. Vale. En vez de utilizarlo de cartera, lo cuelgas, lo pones aquí y lo utilizas tipo bolso. Y esta nos costó 3 euros. Había un montón de todos los colores, la verdad. Pero bueno, ya le gustó esta azul que dice que no tenía. Tiene bolsos, que para qué. Pero bueno. Y pues bueno. Pues... ¿Por 3 euros? Sí, por 3 euros de gimas. Bueno, pues venga va. Lo cogemos. Yo me cogí esta mochila. También por 3 euros. Que me encanta. Fijaros qué colorida. Además es de una tela de estas, tipo plástico. Y si quieres, aunque es tipo, es mochila, puedes modificarlo. No, esta no. Sería otra que viene en otro momento. Ah, vale. Sí, sí. Exacto. Es mochila, ¿vale? Y luego, si tú tiras de aquí y bajas esto para abajo, lo puedes llevar tipo bandolera. Es muy simple por dentro, pero tiene mogollón de capacidad. Y a mí este estampado me encanta. Y por 3 euros, pues ya está. Me gustó muchísimo. Y el único fallo que no encuentro es eso. Pues que como yo fumo, pues no tiene nada por fuera para poder guardar el paquete de tabaco. Pero bueno, que tampoco... Y siempre miro que tengan cremallera. No me gustan ni los bolsos ni las mochilas. Que no lleven cremallera. Porque luego siempre la llevo abierta. Pero no me gustan. Y esta, también 3 euros. Y por 3 euros, yo creo que fue otro día en el mismo puesto. No creo, no. Seguro que fue otro día en el mismo puesto. Me cogí 3 bolsitos así, tipo muy primaverales, veraniegos, de mano. Pero que llevan el cordoncito para colgar también. Te llevan el quecharrito para ponerlo en la mano si no lo quieres utilizar de bandolera. Pero también te traen la bandolera. Y uno es este. ¿Vale? Esto es como si fuese... Este es plástico. O sea, por 3 euros que vamos a pedir. Y bueno, uno es este en tonos rosas. Veremos a ver lo que le uso. Pero bueno, en algún momento sí que lo usaré. Este te trae... Bueno, ahí están las bolitas que las voy a quitar ahora mismo. Porque además la bolsa está rota y no me gusta tocar esas bolitas. Pero te trae un bolsito con cremallera aquí. Y otro sin cremallera en este otro lado. Con lo cual, el espacio para la época esta de verano que a mí me gusta llevar bolsos pequeñitos. Genial. Otro es este. Que es así, bueno, se ve perfectamente. Rojo. Y esto sí que es como si fuese... Esto... Pues esto, ¿vale? Miradlo. Ahí lo veis. No me sale. Vale. Este sí que trae bolso aquí. Que esto me encanta. Que traiga un bolsito fuera. Trae este adornito así colgando. Y por dentro nos trae otra... Otro bolsito. Además grande. ¿Por qué? A ver, espero que lo agarro. Fijaros, va casi de lado a lado. Que también es algo que me gusta mucho. Mirad. Y exactamente igual. Lo puedes usar como bolsito de mano o como bandolera. Yo les uso más de como bandolera, ¿vale? Porque como bolsos de mano me resulta muy incómodo llevarlo aquí. Luego no sé qué hacer. ¿Qué hace con él? Luego le agarro de por aquí. Le tiro, vale. Un horror. Vale. Y otro bolsito que me cogí en el mismo puesto por 3 euros es este. Vale. Igual. Bolsito de mano y bandolera. Cremallerita aquí. Mirad. Este me encanta también. Este yo creo que es el que más me gusta de los tres. No sé. Ponedmelo abajo en comentarios a ver cuál es el que más os gusta de estos tres de mano que os he enseñado. Pero yo, para mí, yo creo que el que más me gusta es este. También es verdad que es el que menos capacidad tiene. Pero me encantó. Me encantó. Viene por dentro así en granate con un bolsito con cremallera. Y este yo creo que va a ser el que más voy a utilizar. Y ya por último, pues nada. Y también que había una oferta en los bolsitos estos tipo imitación a las muñecas estas de... Que si me acuerdo os lo digo. Pero si no me acuerdo no os lo digo. Las conocéis todas. Bueno, si me acuerdo en algún momento os lo digo. Y esto es un neceser que me gustó mucho porque me costó cuatro euros, creo. Y venía el neceser y otro pequeñito dentro. Este es transparente, que está genial. Y este le puedo usar como monedero perfectamente. Tito el plástico para el bolso. Como monedero para meter tequillo, que sé, las mascarillas. Lo que quieras. Y este, pues como un neceser normalito así en casa para si te es transparente. A mí me gusta mucho tener las cosas guardadas en neceseres. Y si son transparentes mejor. Porque no tengo que andar abriendo cremalleras. Y ya se vea perfectamente lo que tengo dentro. Y nada, esto es todo lo que compré en Kikas Burgos, Teddy, en Mercadillo... Y en Aliexpress. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os he olvidado, suscribiros y regaladme un like antes. Lo hacéis ahora. Y no tengo más que deciros. Simplemente que seáis muy felices. Que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Que va a ser otro haul de productos de cuidado de la piel y de maquillaje. Que os quiero mucho. Besos mil. Chao. Chao.